Busco respuestas honestas, conocer esas soluciones reales a sus vidas. Porque en los momentos alegres o de dolor se toman decisiones difíciles, pero de igual forma se aprende a reír para seguir creciendo. En esta hora conversaremos sobre cómo vivir la vida de una forma sincera, en línea, inesperada, porque se puede hacer uno a uno. Y eso a mí me chocó mucho, fue algo que en mi vida me jamaquió mucho. Y te lo digo que se me paran los pelos y todo porque todavía me queda un poco de sentimiento y no lo puedo manejar. Y él nunca sabe que yo estaba por ahí, yo entraba por las tiendas y él rápido se asustaba porque ya sabían que yo iba directito a la CEO a reportar lo que ya había visto en dos segundos. No poder ver a mi padre por ocho años, que mi madre tenga que dejar que su esposo se vaya para poder lograr esa libertad, una injusticidad, o sea, enorme. Siempre uno sigue cojando más pensamiento y encontrando importancia en cosas donde uno comparativamente tiene más oportunidades porque mientras sigues viviendo ves más y ves más. ¡Ah, che, que mucho te estás pareciendo a tu papá, que cosa tan fuerte! Te lo han dicho, ¿verdad? Yo me parezco a papi en todo, pero no era de la voz. Debe haber sacado la voz esa preciosa de papi, yo no sé qué pasó. ¿Verdad? Se quedó en la gaveta. Bueno, mi hijo, no te lo podías dar todo. Ese gen se perdió por ahí. Pero no te podía tocar todo. Tú sabes, el talento, no te podía tocar el parecido, la experiencia, lo vivido, por lo menos no la voz. Entonces uno sigue aprendiendo, ¿sabes? ¿Verdad? Uno sigue aprendiendo porque en el recuerdo de las vivencias que uno tuvo con él, y yo que fui tan, yo era un yeymugre con papi, ¿no? Un yeymugre literal, de que nos íbamos y cuando los chamacos estaban a veces pareciendo entre ellos, yo estaba pareciendo con mi viejo. Eso, yo pequé de eso mismo, yo pequé de eso mismo. Tú también, sí, verdad que sí. Y entonces, como uno tiene tantos recuerdos, uno aprende de ellos. Ay, si este condenado tomó aquella decisión de negocio por aquello, o hizo esto familiarmente por eso, uno nunca deja de aprender. Aparte de que era una cosa que era totalmente natural, uno estar al lado de ellos y uno verlos hacer las cosas, eso como que se clavó dentro de uno. Bueno, ¿cuál tú crees que fue lo más, qué fue lo que más aprendiste de tu papá? Negocio. ¿Sí? Sí, sí, porque cuando uno llega, tú sabes, cuando en aquel momento dado que uno salió de allá de la universidad y la cosa, que uno se cree que se va a comer el mundo y todas estas teorías y marketing allá en Estados Unidos y cinematografía, y un momento tú llegas y ves a este señor que con este tumbado te coge un gerente general de una estación de televisión y te lo hace, blup, y te coge a un auspiciador y lo lleva al cielo y lo pone a vender. Y tú dices, espérate, 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 que esto es otra cosa. Sí, no es la técnica. No son los estudios. Es la parte artesanal la que vale. ¿Se te hizo difícil que te reconocieran como Eric Delgado, punto, versus Eric Delgado, el hijo de Camilo Delgado? Nunca va a pasar y yo no quiero que pase. No quiero que pase porque cuando, ¿qué podría ser más hermoso que una yunta nunca se divida? Que siempre estén juntos. ¿Cuál es el matrimonio ideal? Pues que se queda junto. Los hijos apegados a los padres, ¿no? Pues eso es. Entonces, ¿por qué, cuál es la búsqueda de dividirlo, no? Si en realidad lo que él deja en mí, si yo puedo ser parte de él y si en algún momento dado yo puedo proyectar eso a mi hija. Entonces, sigue esa línea preciosa igual que la de ustedes. Sí. ¿Entiendes? Sigue esa línea. No, yo diferencio mucho de algunos compañeros que quieren tener su identidad propia y los quiero y los adoro y son nuestros amigos del alma, todos ellos de diferentes apellidos. Los hijos de él. Los hijos de él, ¿no? Pero, no, no, al revés. Tú entras a mi estudio, el estudio mío, aunque la compañía se llama P.E.S., el estudio se llama el estudio Camilo Delgado. Lo primero que tú te encuentras es un cuadro que pintó Cajiga, de papi, y lo que yo tengo son las fotos del viejo decorando en el estudio, no fotos mías ni de mi trabajo. Porque no, no, no. Mira, y a fin de cuentas, ¿qué es lo que tú eres? ¿Qué tú haces? Estoy lavando carros. No, tú no estás lavando carros. Eres capaz. ¿Pero tú te crees que no lavo carros? Si hay anuncios que ponen carros, los tengo que lavar. No, mira, pues... Porque tú eres productor, tú eres... La industria está fuerte. Tú sabes que la industria ha cambiado mucho. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Bueno, no, hubo momentos en que esta industria florecía. Ya en los 80 y los 90 era una cosa... Había un... Termo, una abullición. Había una abullición en la olla. Siempre la olla estaba viviendo, ¿no? Ahora hay que trabajar el doble para hacer lo mismo. Literalmente. Entonces se diversifica. Hay que hacer más. Productor, director. Yo me había quitado, por ejemplo, mira, yo me quité... Artista gráfico. En el 2003 yo me quité de ser productor independiente. Que lo último que cuando le hice a Guapa, el reality show 360 Studio, que Guapa me llama, vamos a seguir. Margarita, yo no puedo seguir. Yo hice esa temporada, pero yo no viví. Yo pasé... Sí, o sea, yo pasé Thanksgiving sentado frente a una botonera donde se seleccionan las cámaras para que la gente no sabe que se llama un switch y unos botoncitos así que uno aprieta. Y pasé Navidades y pasé la despedida de año. Y los muchachos metidos dentro del estudio, viviendo en el estudio. Y no pudiste. Y yo no dije, no, yo no me voy a tirar otra temporada de esto. Quiere decir que es que entonces estás valorando más tu tiempo ahora. Que estás valorando más el tiempo que pasas con tu hija. Sí. Pero vean, ¿es por la edad o es porque entiendes que es necesario? Es por la madurez. Es que la madurez nunca llega. O sea, siempre uno sigue cojando más pensamientos y encontrando importancia en cosas donde uno comparativamente tiene más oportunidades. Porque mientras sigues viviendo, ves más y ves más. Lo que muchas personas llaman el ponerse adulto, el ponerse viejo, el ponerse sabio. Pues mira, en cierto modo es lo que son un montón de experiencias que tenemos ahí. Y con este trabajo que tenemos nosotros, que pues lo que nos dedicamos es a mirar y analizar. Porque cuando uno va a dirigir una pieza, uno lo que está es mirando y analizando otras personas para ver cómo este actor está filtrando. Entonces tú no le quieres decir muchas cosas al actor. Digo, si es un actor serio que prepara a su personaje, ¿no? Tú no le quieres decir muchas cosas porque él ha llegado a sus congruencias, pero entonces tú le tienes que motivar y hablar y... ¿Te han quedado muchos proyectos sin realizar? Proyectos importantes. Sí, sí. ¿Y por qué no salieron? Bueno, es triste, ¿no? Pero el señor dinero, el señor dinero... ¿Crees que ha sido injusta tu... en muchos sentidos tu vida profesional? Que ha habido muchas injusticias. Mira, a mí una vez me llevaron a la UPI a hablar. Yo iba bastante porque había unas personas que eran de la American Marketing Association y me llevaban a diferentes universidades y yo daba charlas. Y antes de contestar a tu pregunta, pues te voy a establecer como que una alfombra para que camines sobre ella. A mí me preguntaron, en aquella última charla que después no se atrevieron a invitarme más, después de que ya había dado varias, pero me puse muy sincero, y me dijeron que hacía falta para ser un productor, o tener una casa productora, o qué cámaras había que comprar, qué había que estudiar. Y yo les dije que estudiaran finanzas, los que quisieran ser productores, que estudiaran finanzas, que el resto lo podían subcontratar. Tú eres una excelente actriz animadora, la Frank, el gato, aquí están trabajando señores detrás de las cámaras, gente que son leyendas, que ustedes no saben, el caballaje profesional que está aquí detrás ahora mismo relatándome a mí. Todo esto es contratable. ¿Y qué es lo que te va a dar a ti la habilidad de poder funcionar? Es triste y le duele a los estudiantes. Para yo poder hacer dos proyectos grandes, corridos, si cada campaña de estas publicitarias está entre, ponle, 40 a 50 mil dólares, ¿verdad? A mí me van a dar un 50% al principio de uno, y un 50% al principio de otro, ¿verdad? Después yo me tengo que chupar casi seis meses en lo que me dan los otros 50%. O sea, estamos hablando de que yo me tengo que chupar seis meses sin esos 50 mil en lo que eso me lo pagan. Sí, yo sé. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer otra producción? Pues, esto se lo digo a la gente. Señores, esto es un juego de dólares. Si usted tiene cómo mover una cantidad de crédito, que pase cierta cantidad de dinero, usted puede tener una casa productora. ¿Cuántos años tiene tu hija ya? ¿Cuál era la pregunta que tú me habías hecho? Que no te contesté. Sí, yo sé. Ya, perdón. Exacto. Otra, nunca se lo diré. Mira, ¿cuántos años tiene tu hija? Once tiene esa muchacha. ¿Te gustaría que tu hija estuviera en la industria de la televisión? Tiene el cuero. Yo no sé si acaba en esto o no, porque... ¿Tiene el cuero porque tú se lo has enseñado? No. ¿Cómo tenerlo duro? No. ¿Y por qué? Porque no hacen así. Uno los tiene que... Como yo te digo, es lo malo este. El proceso este es el tazador. Lo único que en vez de tazar el propiedad, es tazo por personas, ¿no? Es el proceso de dirección. Entonces, uno se acostumbra a hacerlo tanto cuando uno está seleccionando talento, que después desgraciadamente se lo aplicas al mundo entero y no es bonito y no es correcto, pero señores, tienen que entender que algunos tenemos manías profesionales. Yo estoy tazado aquí. ¿Tú más tazado a mí? Bellísima. Imagínate. ¿Qué voy a decir? Ay, Dios mío, perdón, que me esté metiendo en un lío conmigo. ¿Ese es el tipo de tazación que tú haces? También. Qué atrevida. No, pero es objetivo. A veces tengo que buscar una persona linda, a veces tengo que buscar una persona fea, una persona que tenga ciertas características interesantes, que sus expresiones sean las correctas. Tú puedes tener la persona más linda del mundo, pero si no tienes expresiones, ¿qué vamos a hacer? Sí. No, 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 pero no proyectamos. Y a veces puedes tener una persona fea con las más bellas y brutales del mundo. ¿Estás contento con todo lo que has alcanzado? No. Bueno, sí, estoy contento. No estoy... No siento que hice todo lo que hubiese querido hacer. Hay que tener el corazón duro y el cuero duro para tener éxito en esta industria. Bueno, hay que trabajar mucho para tener el éxito. Hay que tener el cuero y el corazón duro para bregar cuando se te transponen las cosas y no las puedes hacer, para bregar con las desavenencias. Cuando te llegan las cosas malas, para eso tú sí tienes que tener el cuero duro, porque te van a llegar. Y entonces, ¿el corazón está duro? El corazón se pone duro. Eso no es bueno, pero es así. ¿Y cómo está tu corazón ahora mismo? Es triste. Te digo, uno se pone duro, uno se pone duro y uno tiene que practicar. Como técnica, que el sentimiento te corra por las venas para poder interpretar. No estamos hablando de lo profesional. Ah, ¿estás hablando de lo personal? Ah, pues estoy a ver y la bol. Te como cambia, ¿no? Estoy a ver y la bol. ¿Sí? Ah, no. Yo te digo que salía papi. Papi fue muy bueno, papi estaba con mami. Pero eso era un charlatán y pues yo me lo tengo que gozar todo, yo no me tengo que gozar la vida. ¿Tú estás claro lo que tú estás diciendo? Pues aquellos se quedaron juntos. Yo me quedé con el Puyo, estoy seguro que el viejo me estaría diciendo, búscate otra. Es una vieja que te dé las medicinas. Te quedé solo. ¿Ah, qué me voy a quedar el añe? Mira. No, me quedé con el Puyo. Sí. ¿Me quedo Puyo? ¿Tú me recomiendas que me quede Puyo? No, yo no. ¿O me busco? No. ¿Qué tú harías si fuera yo? Es que yo no te puedo decir. Ah. Porque no quieres. No, porque estoy igual que tú. Pues nos lo gozamos todos. Y llevo tiempo. Ay, ya nos veremos en el parque allí del cacique. Ajá. No, irás tú, yo no. No te quita nadie. No, ni yo tampoco. No, yo no. Para ningún parque que yo voy. Mira. Este problema es mío. Es culpa mía. Ve, por eso se quedó así, venquillo. ¿Qué? Entonces, al haberlo hecho una vez, me doy cuenta de las oportunidades que existen en momentos de crisis con mucha más claridad. Entonces, por eso vengo a Puerto Rico. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Caparra Country Club. Lo que he sabido hacer creo que muy bien en mi vida es buscar las oportunidades y trabajar mucho. Para crear oportunidades. Tienes una suerte tremenda con esa cara que la gente piensa que tienes como 18 años. Sí. Ojalá me dure para toda la vida. Ojalá. Engaña. Engaña cuando la realidad. 39. 39. Imagínate. O sea, te tiene que pasar que hay gente que no te cree muchas cosas. No, no, no. Sí, sí. Hay que enfatizar demasiado, ¿no? Como que en realidad, mira, no nací ayer. Pero es ventajoso. Tiene sus ventajos. Bueno, yo creo que la parte física, claro. O sea, me encanta mantener la juventud. O sea, por la parte de negocios a veces, sí. O sea, ha sido muy cómico, ¿no? Porque cuando empiezan a escuchar un poco la trayectoria mía, me dicen, pero ¿cómo es posible que tú has hecho todo eso? O sea, con la edad que tienes, ¿qué edad tú tienes? Y entonces, cuando le digo, bueno, entienden, ¿no? De que era posible, que no soy un prodigio. Pero has vivido. Sí. Han sido 39 años vividos a plenitud. A plenitud, sí. Porque tienes de todo. O sea, eres músico, eres saxofonista. Toqué saxo, sí. Este, eres medallista en esgrima. Sí, también. Estudiaste finanzas. Y también ingeniería. Hice dos carreras a la vez. Dos carreras a la vez. Y entonces ahora llegas hace poco a Puerto Rico y eres dueño del Hotel San Juan. Co, co dueño. Y nadie te lo puede creer. Sí, sí. Pero es un camino. Dicen, este muchacho, este muchacho, eso debe ser que le doy el dinero. Sí, los papás. Eso debe ser que, debe saber a Dios. ¿Cuántas cosas? ¿Te ha pasado eso? Claro, claro. Sí, sí. Un día me preguntaron de qué tenía que haber sido con mis padres. Yo le dije, no, mira, mi padre es psiquiatra, mi madre es psicóloga. O sea, no tiene nada que ver con el mundo de los negocios. Y, no, o sea, en realidad es una trayectoria muy larga. Yo empecé mi carrera en Goldman Sachs, en Nueva York, en Wall Street, haciendo banca de inversión. Pero, pero, llévame más atrás. Sí. Tú saliste de Cuba muy jovencito, a los 12, 10, 12 años. A los 12 años. O sea, salí justo antes de cumplir 12, para Madrid. Cumplí 12 en Madrid y de Madrid vine para Miami. Y, o sea, empecé la trayectoria en Miami para entrar ya en séptimo grado, sin hablar una palabra de inglés. Vinimos, o sea, sin familia prácticamente, o sea, mi madre y yo, con dos primas que ella tenía. Y empezó una trayectoria muy larga, ¿no?, de reconstruir una vida en ese momento. Difícil eso. Más que montar un imperio de reconstruir una vida. Muy difícil. O sea, en realidad esto es fácil comparado con aquello. Esto es muy fácil. Y eso, obviamente, es una, una, digamos, como una piedra angular en el desarrollo como persona. El tener que pasar por esa situación te hizo más fuerte. Sin duda. Sin duda. O sea, te das cuenta de que puedes lograr, en realidad, cualquier cosa. O sea, el lograr en tan poco tiempo de haber llegado a Estados Unidos, entrar a la universidad donde entré, por ejemplo. Estudiar lo que pude estudiar. Dar esos pasos en tan corto tiempo para mí fue algo muy, muy importante. O sea, te da una confianza en ti mismo muy, muy potente. ¿Y quién estaba ahí? Tu madre, bueno, estabas solito con tu madre. Sí, sí, sí. O sea, mi padre vive en España. Él había desertado en el año 80 para sacarnos de Cuba. Porque de Cuba, o sea, desgraciadamente, uno no puede salir como núcleo familiar. Se tiene que quedar uno primero. Y luego, que la dictadura se digne, ¿no?, de dejarte salir. Y en el caso nuestro fueron ocho años. Que él desertó en el 80 y hasta el 88 no nos dejaron salir de Cuba. Entonces fuimos a Madrid y estuvimos juntos un tiempo, pero ellos se separan, desgraciadamente, después de ese tiempo. Y nosotros seguimos el recorrido hacia Miami, que era la idea original. ¿Te habrás enfrentado en un mundo tan cambiante, con unas economías tan distintas, en tantas partes, con grandes retos? Sin duda, sin duda. No, mire, el principio de la firma nuestra fue complicado. Yo, después de Goldman, fui a otra firma que se llama KKR, que es una firma de private equity muy grande, muy potente, muy conocida. Y me fui de ahí, lo cual mucha gente pensaba era una locura, porque o sea, irse de ese lugar, eso no lo hace casi nadie, ¿no? No se queda y forja una carrera ahí. Pero lo hice porque tenía mucho interés en crear algo que fuese mío. Y lo hice con un amigo de la universidad, que se llama Benjamin Mayer, por eso la compañía se llama León Mayer. Y mira, en realidad fue un tiempo complicado, porque el principio nuestro coincidió con los principios de la crisis que vino. Y como una compañía joven, tratar de navegar todo eso no fue nada fácil. ¿Y se te ocurre venir a Puerto Rico? Sí, pues que ya sé cómo termina la historia. Por eso es. ¿Por qué? Porque ya sé cómo es que se navegue una crisis. Ya lo hice una vez. Entonces, al haberlo hecho una vez, me doy cuenta de las oportunidades que existen en momentos de crisis con mucha más claridad. Entonces, por eso vengo a Puerto Rico. ¿Y qué es un momento de crisis para ti? Bueno, o sea, a nivel fiscal lo que está pasando en la isla, obviamente, es algo complicado. Y obviamente a nivel económico, o sea, la reducción de la población de Puerto Rico, o sea, hay sin duda un montón de elementos fundamentales que son retos importantes para la isla. Pero dentro de eso, como yo sé, o sea, navegar ese tipo de ambiente, hay oportunidades. Y el otro de San Juan es una de ellas. ¿Y no contemplaste Cuba? Es que esa es más complicada. Porque es que ahí las reglas del juego todavía no te dejan invertir en realidad. O sea, ahí las condiciones no existen como acá en Puerto Rico para poder hacer lo que estamos haciendo. Pero volverías. ¿Estás pendiente de eso? Sí, súper, muy envuelto. Yo soy vicepresidente de la junta directiva de la Fundación Nacional Cubana Americana, que es el lobby, ¿no? La fundación cubana en el exilio más grande que hay. Y estoy muy envuelto en todo este proceso de lo que está ocurriendo ahora con la Casa Blanca, etcétera. Muy envuelto. ¿Por qué tienen un ojo aquí y otro allá? Claro, porque quiero que Cuba sea libre. Quiero que mi país sea libre. Quiero que la dictadura que causó todo lo que nos pasó a nosotros, quiero que deje de existir. Tú sabes que nosotros somos muy celosos con nuestras cosas. Ya. Tú sabes, y llegan, ¿verdad?, personas de afuera a tocar lo nuestro. Sí. Que a lo mejor hace dos años estaba en manos de otros, pero enseguida pensamos que nos los van a quitar. Ya. Porque creemos que es nuestro, es patrimonio nuestro y el hotel es uno de esos, de historia de nosotros. Y entonces tú te enfrentarás con personas que te podrán decir eso, te podrán decir cosas. ¿Te ha pasado? Sí, no, pero es que yo digo que ese hotel es primero de Puerto Rico y es la verdad. Mira, yo me enamoré de los hoteles en el Hotel Nacional de Cuba, que es igual, un ícono de Cuba y ese hotel es de Cuba. Y luego del dueño que venga, o sea, es el gobierno ahora, ¿no? Y el San Juan es igual, el San Juan es de Puerto Rico, primero. Yo ahora tengo la responsabilidad de cuidarlo, de hacer que renazca y es una responsabilidad que tomo muy en serio, pero es un hotel que es acá. Cambias mucho, te gusta cambiar mucho, te aburres de lo que estás haciendo ahora y después te mueves hacia otro lado, porque así lo hiciste con tu carrera. Sí, sí, no, mira, interesante la pregunta. Yo creo que siempre hay una secuencia, un hilo que lo une todo. O sea, mi carrera sin duda hay un hilo que une el paso de Goldman a KKR, a lo que hago ahora, está completamente unido. A la misma vez, sí, o sea, me gustan los nuevos retos. Me gusta la variedad, ¿no? De decir, mira, hay un problema con algo, se resolvió, se mejoró, vamos a buscar otro problema que se pueda resolver. Y tú escribes, escribes tus planes, escribes lo que estás haciendo, llevas una bitácora de tu vida, porque tienes una vida muy interesante, pero tú lo escribes en algún sitio. Gracias. Escribí un libro que se acaba de publicar, publiqué un libro en octubre del año pasado sobre la economía cubana y es un recorrido histórico, en realidad socioeconómico de Cuba. O sea, la condición de Cuba antes de la revolución, cómo estaba comparada con el resto del mundo y en qué condición está ahora. Y eso es algo que yo tenía, que hacía mucho, mucho, mucho tiempo desde la universidad, que lo había empezado y nunca lo había terminado y me quedaba esa cosa como que yo tengo que terminar esto, tengo que terminarlo y al fin dio a luz. Yo me quedo de que no tengo tiempo, ¿con qué tiempo tú haces eso? Sí, bueno, sí. Con años, bueno, dices que llevabas mucho tiempo. Sí, fue a poquitos, la verdad. Tuvo dos momentos, tuve un momento donde trabajé mucho durante la universidad, luego un momento donde básicamente ese proyecto no lo doqué, pero me quedaba ese deseo de terminarlo. Y qué suerte, qué casualidad de que el ímpetu final vino casualmente ahora en este momento, o sea, eso fue casualidad pura. De los cambios en Cuba. De los cambios en Cuba. Y que ese libro se publica en un momento tan vigente, o sea, tan oportuno, ¿no? Para que ese libro tenga importancia. ¿Sientes que tienes algo que hacer con tu país? ¿Sientes que tienes de verdad que regresar? Sí, no, no, mucho. Sí, sí, no, yo, yo... Porque sabes que están los que ya han hecho toda una vida, familia, generaciones completas acá, y como que ya no miran allá. Sí. ¿Tú sí? No, yo sí, yo sí. O sea, en mi caso, o sea, no voy a abandonar Estados Unidos nunca. Ahora las raíces que estoy haciendo acá tampoco pienso dejarlas. Y quiero que se profundicen. Pero Cuba siempre tiene una parte muy importante en mi corazón. Y para mí es importantísimo que Cuba logre ser libre, número uno. Y número dos, que esa libertad sea sostenible, que sea un desarrollo, una sociedad que se desarrolle de una manera inteligente. Y creo que puedo aportar para que eso sea verdad. ¿Tienes momentos de soledad? La verdad que no. Ese sentir así de estar solo, ¿no? He tenido mucha suerte. O sea, aunque la familia mía es pequeña, hay vínculos muy bonitos con mi madre, con mi padre, con mis primos. He tenido amigos maravillosos que para mí desde los 12 años han sido como hermanos y siguen siendo mis mejores amigos hasta el día de hoy. La verdad que no. Lo único que siento es que qué pena que no tengo más tiempo para estar con ellos. En realidad eso es lo que siento. ¿Y qué haces cuando no estás trabajando, si es que dejas de trabajar o paras un ratito? Trato de estar con ellos. Trato de buscar la manera de viajar a España, estar con mi padre. Me llevo mi mamá conmigo. Estamos todos juntos allá. Trato de estar con mis amistades, con gente que sea cercana a mí, que me amen, que yo los ame y que nos podamos desconectar del mundo 2, 3, 4, 5, 7, 10 días y en realidad estar juntos. Has vivido un montón en esos 39 años. ¿Qué es lo más injusto que tú crees has tenido que sobrepasar? Bueno, yo creo que Cuba, sin duda. O sea, la injusticia de un padre tener que irse para lograr la libertad de su hijo, no poder ver a mi padre por 8 años, que mi madre tenga que dejar que su esposo se vaya para poder lograr esa libertad, una injusticia enorme de que él no pueda regresar a visitar, de que cuando hablábamos por teléfono sabíamos que nos estaban escuchando, que teníamos que grabar cassettes y mandarlos con turistas para atrás y para atrás, para adelante, para en realidad poder hablar honestamente. O sea, las injusticias en Cuba eran enormes, diarias. Y eso fue los otros días que tú saliste, vamos. Sí, 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 que continúa hasta hoy. O sea, aparte de todos los cambios que están ocurriendo y todo lo demás, que es una nueva ecuación para tratar de lograr una democracia, la realidad en Cuba en el día a día es que esas injusticias son diarias. Y para mí las injusticias son algo que se tienen que combatir. No me gusta la injusticia. No está en mí decirlo, por eso mismo, porque siento que no todo el mundo entiende tu éxito, no todo el mundo lo quiere entender o aceptar. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Boutique Raquel Coy. Tu vida se complica. Al tú querer cumplir un sueño, tu vida se complica 10 veces más de lo que tú esperas. Cuéntame cómo es trabajar para la prestigiosa Casa de Modas Valentino. Bueno, la verdad es que yo creo que es como, como, nadie se lo espera. Es como, es, lo que tú ves tal vez, tras bastidores es, como dicen, es un revolú. Es una casa bien grande, pero quienes trabajamos somos bien poquitos detrás. Tú crees que aunque estemos alrededor de todo el mundo y somos famosos, éramos, sabiendo, yo estaba alrededor de todo el mundo, quienes están detrás son dos pelagatas, como dicen. Bien. Y hice mucho trabajo, hacemos de todo. ¿Qué hacías tú? Yo era la US Virtual Merchandiser. Yo viajaba alrededor de todo US. Todo lo que es US, para asegurarme que todas las tiendas se ven igual y si una venta está mal en algún lado, es debido, tengo que chequear, era como la espía, tenía que chequear si las vitrinas estaban bien, si el staff estaba bien vestido, si estaban hablando correctamente debido a la marca. ¿Como una espía? Como una espía, literal. O sea, ellos me veían y ellos nunca saben que yo estaba por ahí, o sea, yo entraba por las tiendas y ellos rápido se desustaban, porque ya sabían que yo iba directito a la CEO a reportar lo que ella había visto en dos segundos. O sea, no es, uno piensa que es como un prestigio, que es una cosa glamorosa y chic trabajar para una casa de moda tan importante, cuando en la realidad es que es un negocio como cualquier otro. Exacto, en verdad es un privilegio trabajar y decir que trabajaste para esa marca, pero es un trabajo bien cuesta arriba, o sea, desde la CEO hasta el CFO hasta el de PR, o el de PR es el mejor trabajo que tenía, porque es un PR alrededor de todo el mundo. El único buen trabajo es el de PR, el que da la cara, tiene que ir a la fiesta, el que tiene que ir al desfile, ese es el único bueno. Todos los demás estamos como los locos trabajando, literalmente. Y tiene que haber como una presión, ¿verdad? Sobre todo para alguien que le gusta la moda, cuando vas a trabajar, ¿qué te pones? Bueno, el que te pones es, sin duda, pero te digo, la presión más grande que hay es, tú sabes que todo tiene que ser bello. Tú tienes que saber que todo sea bello para los ojos de todo el mundo, no solo para tus ojos, que la belleza tal vez es algo subjetivo, ¿no? Pues, cuando estás trabajando para una casa de moda, tienes que saber que es bello para todos, o sea, tu ojos y tienes que ser bello para todo el que te rodea en ese momento. Pero yo recuerdo que cuando yo estudiaba, nosotras las puertorriqueñas, pues tenemos nuestro estilo de vestir. Y cuando fui a estudiar en Estados Unidos, pues la gente pensaba que yo tenía mucho dinero, cuando la realidad es que el presupuesto era de este tamaño. Y era la forma en que yo combinaba la ropa, era ropa baratísima, que compraba hasta en tiendas de segunda mano, o en el basement de una tienda que había, que eran unos especiales espectaculares. Pero la gente pensaba que era mucho dinero que yo estaba invirtiendo. ¿Tú crees que vestir bien es sinónimo de tener mucho dinero? Para nada, para nada. Más bien en una ciudad como New York, tú tienes que sobrevivir con todo tan caro, uno aprende a que vestir una pieza, una falda linda y una camisa Forever 21, ya con 50 dólares tú tienes el outfit para hoy, para 10 días más, si lo sabes combinar, porque puedes repetir aquí y allá. So, para nada, el tú lucir bien, el tú lucir elegante, el tú lucir como tal vez te sientes en ese momento, no tiene que ver con lo que tienes en el wallet en ese momento. ¿Y qué es la moda para ti? Porque es algo que te apasiona. ¿Qué tiene la moda que te apasiona? Para mí la moda es, bien personal, para mí es algo, un sentimiento de esa persona. Es de verdad que un sentimiento. Yo creo que no fue que a mí me apasionó la moda, más en lo que es el negocio de la moda. Y la moda, como la veo después de estar en el negocio, es la persona se expresa a través de lo que se ponen. Depende si quiere estar cómoda, se trabaja mucho, si tienen de todo. Ve el estilo de vida a través de lo que tiene puesto la persona. O viste su día, como yo me vestí así porque tengo un día hoy que estoy todo el día en la calle. Pues de verlo ya tú sabes que es un reflejo de lo que es tu día, de cómo te sientes, de lo que te espera en la agenda. ¿Estuviste trabajando en Valentino, en Nueva York, por tanto tiempo y decides regresar a Puerto Rico? Bueno. Te tiene que haber dicho, ¿estás loca? Literalmente todo. Yo llegué aquí y a nadie se lo pude decir. No se lo pude decir a nadie porque, pues, con todo humilde a Dios, que dentro de mi posición yo era la más joven y en posición más alta. Y cuando regresé a Puerto Rico todo el mundo, pero si tú estabas viajando, o sea, para regresar el problema, yo vivía en una maleta. Llegaba a mi oficina de Atlanta y llegaba y rápido tenía un mensaje, un post-it del asistente en mi escritorio, la CEO te quiere ver. Yo bajaba, seguimos con la maleta, me dice, ¿qué está pasando con las ventas en Atlanta? Algo está pasando. Como que tienes que irte esta misma noche. Así mismo me iba a la oficina, que había llegado de Miami, y me iba para el próximo viaje, afuera a Los Ángeles, así mismo. Llegaba a Los Ángeles, tenía que llevar toda mi maleta al concierge para que me limpiaran todo. O sea, era una vida bien ajetreada. Es una vida que ya tiene que apasionarte. Y en verdad a mí me ha apasionado un montón. Pero yo decía, o sigo esta vida, y veía a mis jefes que tienen la misma vida que yo, o sigo esta vida, la cual está nítida por ahora, pero mis jefes que ya están bastante en otra edad, yo no quiero seguir tal vez este rumbo a esta edad. Y cuando venía, yo me pasaba, ahí empecé a venir un montón a Puerto Rico. Yo, una de mis escalas antes de ir a New York, si yo terminaba de un viaje en Miami un viernes, iba a Puerto Rico, venía para acá a Puerto Rico, y después el domingo volvía a New York. Y después se iba a mi viajar, ajetreada viajando. Pero me vi viniendo mucho a Puerto Rico. Y en verdad dije que, como dicen, uno nunca sabe lo que tiene, por más chisí que sea, uno nunca sabe lo que tiene hasta que los vierte. Y estando, viviendo esa vida de ciudad en ciudad en New York, y volver para acá, aprecié mucho más lo que tenemos aquí. Te levantas algunos días, como yo, que dices, yo en mi casa, digo, hoy hubiera querido ser veterinaria. ¿Te pasa eso? Pues mira, hoy mismo estaba en el salón, estaba terminando de sacar el pelo, y cuando voy a sacar la cita de mi próxima semana, veo la dicha, esa libreta de donde ponen, donde es tu cita. Y yo, wow, todavía el día de hoy veo esa libreta, y los ojos me brillan, porque yo soñaba con escribir la cita en esa libreta, o en un beauty, o en un doctor. Y estaba allí, venía por acá, y pienso en todo el día de este lado que tengo, lo que me sigue durante el día, y digo, sí, quisiera apuntar, sí, estar sentado en el escritorio, cogiendo el teléfono, apuntando cita. Una cosa sencillita. Una cosa sencilla, porque en verdad, pues, tu vida se complica. Al tú querer cumplir un sueño, tu vida se complica diez veces más de lo que tú esperas. ¿Y cuál es ese sueño que estás? El sueño que estoy logrando es crear un comunicado diferente en Puerto Rico, un mundo donde vemos a Puerto Rico de una manera diferente, tanto desde la moda hasta el estilo de vida, no es solo, no es noticia, no es política, porque no es mi expertise. Pero si es mi expertise, la moda, el estilo de vida, cómo lo vemos, cómo lo proyectamos, cómo lo comunicamos de una manera cómica o cosa positiva, igual que la moda. Pero es, has establecido una web, una página en la web, donde vendes productos. Moda de productos y tiendas locales. Lo que queremos es, siempre mi sueño ha sido, después que trabajé tanto afuera con diseñadores tan grandes y volvía para acá y compraba cosas de aquí, como que tengo puestos, y decía, wow, estas personas pueden competir allá afuera. Y ahí fue que decidí crear esta página donde estos diseñadores locales puedan proyectarse en un mundo, en una página donde puedan hablar todo el mundo y puedan competir con quien sea. Estamos hablando de no diseñadores de ropa nada más, estamos hablando hasta incluso de artesanía. De todo, you name it. O sea, hay de todo, hay talento que ni votando. ¿Qué tiene que tener algo, un artículo, para que tú digas, esto es digno de que el mundo lo conozca? Mira, no es solamente el que sea tan único, porque como dicen por ahí, no hay que hacer la rueda, hay que reinventarla. Es reinventarla por la calidad. La calidad, si Valentino llegó lejos, es por la calidad de sus lace. Todo el mundo hace lace, pero nadie tiene la calidad del lace de Valentino. Igualmente, todo el mundo puede tener un buen collar en bronce, pero nadie tiene esta calidad y en esta forma. Tú puedes crear, tienes que tener esos dos complementos, la creatividad y la calidad. Yo creo que ahí está la clave más fuerte. ¿Y de dónde tú sacaste toda esta fuerza para crear? Aparte de los estudios. Te cuento que yo creo que nací con la pasión de crear algo diferente. A los cinco años, mi mamá me decía que tenía un campamento, y recuerdo, tenía un campamento que se llamaba El Club de Melisa. Y yo vendía dulce, recataba dos fondos para comprar crayonas para mi campamento. Y lo tuve por dos años. Yo no sé. ¿Juntabas a los amiguitos? A mis vecinos, debajo de un árbol. Mi papá, tenía reuniones hasta con los papás. Yo me reunía con los papás. Una ridiculez, pero no recuerdo no haber sido de otra manera. So, cuando me preguntan dónde salió esto de mí, pues no recuerdo no haber querido crear algo. Lo llevas en la sangre. Lo llevas en la sangre, yo creo también. Hay muchas cosas que ocurren en el ámbito de los negocios. Muchas cosas que frustran. Sí, sí, muchísimas. ¿Qué te frustra? Honestamente, yo, si siempre nací con esa ganancia de crear, porque soy una persona bien apasionada a lo que hago. Y cuando lo más que me gustó de donde trabajaba y donde vivía antes, es que todo el que te rodea es igual de apasionado que a ti. Que tú. Es igual de apasionado que tú. Y algo que me frustra mucho es la falta de pasión que las personas tienen sobre lo que hacen. Es algo que no entiendo, porque es un lenguaje. Háblame chino porque no te voy a entender. Si tú no tienes pasión sobre lo que haces, tampoco te voy a entender. Y eso es algo que a mí me frustra, rodearme a veces de personas que tú quieres ir a algo bien lejos, pero esa pasión, yo, pero ¿dónde estás? Si no te gusta es otra cosa, de verdad, pero algo, como que algo. La envidia es un obstáculo para el éxito. Yo creo que puede ser un obstáculo para el éxito, pero después que conseguí mi trabajo en Valentino, me hice una persona bien reservada. Y he aprendido a ser una persona bien reservada. Yo no te... Tú me vas a conocer a mí cuando estaba afuera, cuando estaba aquí, y tú nunca vas a pensar ni dónde yo vengo, ni qué yo hago, ni qué estoy haciendo, ni qué hice, porque no está en mí decirlo por eso mismo, porque siento que no todo el mundo entiende tu éxito, no todo el mundo lo quiere entender o aceptar. Eso decidí siempre ser bien reservada. Eso es como para que no te roben las... No te salen las cosas. No sé, soy tan reservada que es porque no, no, no. Veo tanta gente que lo quiere escuchar para criticar que no me dejo, como que no me dejo. Prefieres quedártelo para ti y después hacerlo, pase lo que pase. Si no hubiera alguien cómodo a preguntarme, nunca te van a entender todo esto que te estoy diciendo. He aprendido a manejar los cambios. Ya yo estoy acostumbrada a que algo llega y yo no sé hasta cuándo dure. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Peluquería Verde Fresco. Pero el camino te va enseñando que no, que la vida es así, que vamos paso a paso, poquito a poco, que todo tiene su propósito y que las cosas no necesariamente como yo las veo es que así van a ser perfectas. Tú eres presentadora, locutora de radio, tienes una escuela, o sea que eres empresaria, eres mamá. ¿Qué más tú haces, muchacha? Ay, mira, Ida, mira. Tú tienes que hacer muchas cosas también. Tú sabes que esta vida es así, este negocio al que nosotros nos dedicamos es así, que uno pues tiene que tocar todas las bases porque pues no sabemos, hay mucha, sobre todo en estos tiempos que vivimos, hay mucha inestabilidad en lo que hacemos, ¿verdad? Y yo creo que eso ha provocado que las oportunidades que me han brindado pues yo tratar de sacarle el máximo. Y eso pues me ha convertido en que pues hago esto o aquello. Y a veces hago todo a la vez y no es muy bueno porque a veces se junta mucho estrés y en la vida personal afecta un poquito, eso que hay que tener bastante balance. Y ahora mismo entiendo que estoy bastante bien, o sea, en el sentido de que me siento con mucha responsabilidad, pero siento que lo puedo manejar. Y tienes una red de apoyo grande. Amén. De verdad que le doy gloria a Dios por eso. Porque si no fuese por mi mamá, por mi papá, por uno de mis asistentes y que prácticamente vive en mi casa, que se llama Osvaldo, que es un nene que prácticamente como si fuese hijo mío, que me asiste, pero de una manera increíble, pues no se podría, aparte de mi teamwork en la academia como tal, ¿verdad? Las personas que tengo encargada allí, mi socio en la academia. Porque es que es mucha cosa. Es mucha cosa. También tienes a Cristian, mira. Que eso es otro trabajo. ¿Qué? Esa tienda hay que atenderla. Por eso. Y entonces ahora están los juegos de balonceto. También. ¿Qué quieres organizar esa agenda? Tú sabes que cuando Cristian y yo comenzamos, pues él no estaba en temporada todavía. Estaba, ¿verdad? Solamente en práctica y demás. Y él me dice, mira, mi amor, cuando empiece la temporada, pues va a ser un poco más complicado. Estoy ahora con quebradillas. Así que tengo que estar en quebradillas mucho más tiempo y no podré estar todos los días aquí. O sea, nos veremos ciertos días a la semana porque nos veíamos a diario. Y yo dije, Dios mío, con todo el trabajo que yo tengo, tú no me digas a mí que yo tengo que hacer ahora bulto y tirarme para quebradillas. Porque esto es lo último, señor, yo no voy a poder. Y yo dije, ok, un día a la vez. Y la primera vez que me fui para allá, la pasé súper bien. Y la segunda vez, y la tercera, y le he cogido un gusto, nena, que yo llevo a quebradillas en nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno, pues porque uno ve, mira al final del túnel. Lo que pasa es que, de verdad, es como que me desconecto un poquito también. Ok. ¿Pero a ti te gustaba el balonceto? Nunca. Yo lo podía ver, normal, pero yo no entendía un divino lo que estaba pasando. ¿Y hoy entiendes algo? He tinto un poquito más, un poquito más. Por lo menos sé que hay cuatro parciales que se llaman. ¿Tú me estás preguntando a mí? El primer parcial, el segundo parcial, ¿sí es alguien que me...? Yo pregunto, ¿a qué equipo se supone que yo vaya? De la gente que está aquí reunida, ¿alguien sabe? ¿Con balonceto? Cuartos. Son cuatro, ¿verdad? Cuatro parciales. Lo dije bien. Gracias, ¿ves? ¿Cuatro qué? Sí, sí, sí. Cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Cuatro cuartos, Sara comenzó. Mira, yo aprendí eso, me dio una gracia. La primera vez que fui a un juego, obviamente le está jugando y yo estoy sola, ¿verdad? Pues la gente que tengo alrededor y yo le digo, le digo a la señora que está al lado mío, señora, falta mucho. Y ella me dice, bueno, van por el segundo parcial, o sea, que ahora viene el intermedio y entonces yo, ah, ok, estamos a mitad, ok. Entonces así fui aprendiendo, tú sabes. Pero es chévere, de verdad que me lo tripeo mucho y verlo a él en cancha pues es súper cool. Pero ese es chévere porque él hará, él también te hará preguntas sobre lo que tú haces. Sí, por supuesto. Y tú sobre lo que él hace. Sí, tenemos muchos temas de que hablar que él desconoce y yo que desconozco en el área de la que él practica, así que hablamos mucho de nuestras cositas. Y tú que llevas todos esos años, 32 años, viviendo tantas cosas, tantas experiencias bien lindas, bien buenas, bien chéveres, pero de muchos cambios. ¿Cómo tú manejas los cambios? Pues mira, no te puedo decir que me he acostumbrado porque muchas veces llegan proyectos que uno se enamora mucho de ellos y como que a uno le cuesta a veces soltar ciertas cosas, pero sí he aprendido a manejar los cambios. Ya yo estoy acostumbrada a que algo llega y yo no sé hasta cuándo dure. O sea, honestamente, en el sentido, me refiero en lo profesional porque en lo personal estoy trabajando para que dure, dure mucho, pero... Ya en lo personal son otros. No, si ya eso depende de mí y del otro y lo que estamos ahí jugando, tú sabes, tú ponenle su parte. Pero tocan, jamaquean y alquitan a veces la alfombra de los pies. Sí, claro, claro, definitivamente y en mi vida personal también han habido cambios que han sido fuertes, que han sido dolorosos, ¿verdad? O que tal vez uno tiene un plan y la vida te lleva por otro, pero he aprendido también que todo tiene su propósito y su razón de ser, que el plan de Dios es perfecto y que cuando tú sueltas, pues entonces se va a hacer la voluntad de Dios, no la tuya, así que todo se encamina y en el caso, por ejemplo, de mi familia, ¿verdad? Y si te hablo de mi vida personal, que lo puedo hablar sin ningún problema porque para mí es muy natural, ¿no? Pues mi plan probablemente era que mi hijo se criara con su papá porque yo me crié como a mi papá. Yo vengo de esa base, mis padres están aún casados, ¿no? Así que yo vengo de esa formación y ese era mi plan. Lamentablemente, pues a veces uno toma unas decisiones que, pues, tienen consecuencias, ¿no? Y pues no fue así, y eso a mí me chocó mucho. Fue algo que en mi vida me jamaquilló mucho y te lo digo y se me paran los pelos y todo porque todavía me da un poco de sentimiento y no lo puedo manejar. Entonces, cuando en el camino tú dices, ay, Dios mío, este no era el plan que yo tenía, el plan que yo tenía era este. Pero uno tiene, cuando tú eres una persona de fe, tienes que aprender a soltar y yo solté. Y cuando conozco a Cristian, yo dije, esto es lo que me tocaba porque es hermoso lo que estoy viviendo con él. Entonces, pues la vida hay que empezarla a ver de otra manera. No sé si me vas siguiendo. Sí, pero te perdonaste porque pienso que estás un poquito todavía agarradita de alguna ilusión. Yo creo que el sentimiento, no, yo creo que el sentimiento más bien es, es que uno, cuando uno es madre, es un amor anormal, como digo yo, porque no es normal, es una cosa muy fuerte. Pues a veces uno piensa que uno, siempre le falta algo, uno siempre piensa que no lo está dando todo, no sé si me entiendes, es como que uno dice, como que uno siempre piensa que en algo falló, pero el camino te va enseñando que no, que la vida es así, que vamos paso a paso, poquito a poco, que todo tiene su propósito y que las cosas no necesariamente como yo las veo, es que así van a ser perfectas, ¿no? Sí. Entonces, pues. O sea, te preocupa más es el nene. Sí, sí, su estabilidad emocional, tú sabes, todas esas cosas, pero yo sé que la decisión que se tomó fue, era lo que tenía que ser, era lo que tenía que ser. Mi hijo es un niño muy feliz, muy estable emocionalmente, lleno de amor, con un papá que está presente, porque su papá obviamente siempre tiene, lo busca, siempre está pendiente a él, ¿verdad? Y cuando yo tenga uso de razón, pues ese va a ser su estilo de vida, porque él no va a extrañar nada, como quien dice, ¿no? pero para mí era bien importante esa persona que estuviese a mi lado, porque no podía ser cualquier persona, y yo un momento dado tomé una decisión y dije, no, vamos a trabajar, mi hijo y trabajo, pero se dio, se dio la bendición, y yo dije, pues entonces vamos para adelante, pero yo decía, no estamos para hacer casting, no, no más casting, porque hay un niño ahí y no se puede, no, porque es que uno tiene que dar buenos ejemplos, vivimos en un mundo que está muy, cambia totalmente las prioridades, ¿no? mi hija, no, definitivamente. Cuando uno tiene un hijo, cambian totalmente las prioridades. Totalmente, ya uno va, como que al ladito, del segundo, segundo plano. ¿Cuántas cosas le decían a uno y uno decía, ajá, porque yo me quito, me quito mi pedazo de comida de la boca para dárselo a mis hijos? Mi mamá me decía, el que tiene hijos no mueres alto. Siempre me decía eso, y tiene toda la razón. Sí, es increíble, porque uno se saca las cosas para que, no, da solo al nene. Mi mamá me decía, el que se meta con mis hijos, yo lo voy, bueno, voy para pegar alta, decía mamá. Y yo estoy segura que tú dices lo mismo. Pero claro, montones de veces, yo creo que yo sería capaz. Mi amor, por supuesto. O sea, a mí, le pido perdón a Dios, pero yo sería capaz. Claro que sí, yo estoy de acuerdo contigo, suena horrible, a lo mejor las personas nos escuchan y dicen, Dios mío, ¿cómo manejas las críticas, Daniela? Las críticas que hace la gente en este negocio. en esta vida, porque yo creo que, Sí, ya ha llegado a eso. Lo que sea, o sea, he aprendido a no permitir que me afecten, a recibir lo que entiendo que me va a nutrir de alguna manera, pues lo recibo. Y lo que no me edifique, pues lo dejo ahí. Y ya, tú sabes, porque a veces, antes me drenaba mucho más. Sí, siempre lastima un poco, porque somos seres humanos. No te puedo decir que leo algo donde alguien me está ofendiendo, faltándome respeto, hiriéndome y hago, no. O sea, a veces o me dan ganas de arrancarle la cabeza a la persona, porque soy un ser humano, o me dan ganas de llorar, porque digo, ¿por qué me atacas? Tú sabes, pero lo manejo. Trato de que no me afecte, o sea, esto es algo que me edifica o que lo recibí. No, pues, se quede ahí. Block, hay una cosa que se llama mute, entonces se llama block, y le doy al botón y ya. ¿Has pensado, ay Dios mío, es difícil ser Daniela Droz? Mira, yo creo que es muy difícil ser una figura pública. Es muy difícil, porque hay veces que mucha gente se siente con el derecho de reclamarte cosas, de exigirte cosas, y a veces nos ponen en una posición que se agradece, porque es bonito que la gente te diga cosas bonitas, que te sigan, que te, qué sé yo, que te admiren, eso es bonito, uno poder ser ejemplo, poder llevar un mensaje, eso es maravilloso, pero que piensen que estás ahí, tú no puedes cometer un error, tú no puedes fallar en nada, tú tienes que ser perfecta, porque esto es un ejemplo, y si no lo haces bien, te tiro con todo y te masacro, te masacro y no tienes perdón. Y lo han hecho contigo. Por supuesto, y esa es la parte que tú te quedas, oh my God, en serio, pero asimismo, en los momentos que he tenido que abrir mi boca para decir, disculpen, sé que fallé, vamos para adelante, lo siento, no quise hacerlo, pues, lo he dicho, porque no, uno tiene que aceptar sus errores también cuando los comete, pero también la gente tiene que tener misericordia, porque somos seres humanos. Y pueden llegar a ser bien crueles. Súper crueles, súper crueles. Y esa parte es un poquito triste, pero bueno, son los menos. Es que es duro que acusen a uno de cosas que no son, vamos, y que crean que uno lo está haciendo de maldad, sin pensar que uno siente, sufre, padece, tiene problemas, preocupaciones, tiene tantas cosas como las tiene todo el mundo. Correcto, y que uno explota, y que no siempre uno está de buen humor y bonito en la calle. Exactamente, flower, flower. Tú sabes, nosotros tenemos una vida normal y tenemos que ir al supermercado, y tenemos derecho a andar en chancletas. Exactamente. Y sin pestañas. Sí, 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 es bien difícil. A veces uno está, por ejemplo, en mi caso, que yo me paso vacilando, ¡Ah, Alecribos Báez! No sé qué. Hay personas, no todo el mundo, pero hay personas que a veces pretenden que yo llegue a un sitio y yo diga, ¡Eso! Alecribos Báez, ¿Cómo estamos? Ese es mi trabajo. Vete que yo llegue a la farmacia así, o sea, no sé, las cajeras me mirarán y la nena está bien, pero hay gente que a veces pretende que tú seas así, te ven serio, esta que antipática! Mira, la vista va a llegar, tú a tirar y no miraba a nadie. Así dirán. Y a lo mejor yo venía, qué sé yo, de haber dormido dos horas, ¿tú sabes? Sí, a mí esta mañana la del puesto de gasolina me dijo, hoy vas a trabajar porque estás maquillada. Y yo me sentí como que un poquito, ¿no? Es muy rara, me tengo que saber. No voy a venir mañana con las mismas pestañas, pero voy a hacer algo, ¿verdad? Para verme mejor. Mentira, ellas son chulísimas conmigo. A veces la de este le dice unas cosas a uno que tiene que reír. Sí, tú sabes. Porque muchas veces no lo hacen ni con mala intención. No, claro que no. Pero uno hace, ok, sí, ¿crees que hoy hay más felicidad en tu vida? Yo siempre he tratado de ser feliz, sean, cuáles sean las circunstancias, yo siempre he buscado ser feliz. Y por eso a veces uno, pues, tiene que tomar ciertas decisiones que a veces no son tan cool, pero hay que buscar ser feliz en esta vida. Así que yo en este momento de mi vida me siento, súper plena, súper feliz. Me siento en paz, me siento balanceada. Tal vez en otros momentos me he sentido un poquito más inestable. En estos momentos me siento bastante, bastante firme. Anda, Dios, me voy a meter en territorio apache. Yo puedo contestar eso, pero yo no sé si yo debo. Dale, dale. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Caparra Country Club. Si miles y miles de personas se han ido de Puerto Rico, ¿por qué los tapones siguen? Porque los que no se fueron, anda, me voy a meter en territorio apache. Yo puedo contestar eso, pero yo no sé si yo debo. Dale, dale. Pues no sé, será porque ahora la gente tiene más carros en la casa. Por cada casa yo creo que hay como cuatro o cinco carros, porque todo el mundo quiere guiar su carro. ¿Por qué estamos en el 100 iguales? Contra una pregunta, no me he pensado. En este país a la gente no le gusta coger el pon. Todo el mundo es, no es yo me voy contigo, no, yo me voy en mi carro. Ay, Dios mío. Dale. Bueno, ¿quién se quedaron en Puerto Rico? Los que tienen, no voy a decir entonces, ¿cuál es el primer patrón más grande que hay en este país? Yo no lo voy a decir. El que sepa, pues sabe cuál es el primer patrón más grande que tiene el gobierno, ¿no? ¿Qué pasa? Ya lo dije. ¿Y a ti no te gustan los tapones? De eso yo estoy segura. No, yo no soy muy fan de ellos. Yo tengo un trauma con los tapones, te lo juro. Yo sé, yo sé, no me lo tienes que jurar. La infraestructura en realidad no ha avanzado mucho y el transporte público, o sea, no es muy bueno. Mi mamá cogió unos tapones asquerosos. Ajá. Pero te estás tirando. Yo te estoy tratando de ayudar. Pero si era, si era horriblísimo, como dice esa nena. Ok. La gente se para, la gente presenta a ver los choques, porque es que es parte de nuestra cultura, ser un poquito presentado y opinar. Y la magia de las ciudades que logran fluir con alto nivel de densidad es eso, ¿no? Sí. Es el transporte público y la calidad del transporte público. Mira Nueva York, por ejemplo. Exacto. Donde sí funciona muy bien. Las personas que tienen trabajo son las personas que trabajan para el gobierno, por el gigante gubernamental. Los que se quedaron sin trabajo se fueron, porque no trabajaban para el gobierno. Y ahora mismo tenemos una densidad poblacional laboral más grande en el gobierno que en la industria privada. Claro. Entonces el gobierno está aquí con todos los empleados. Mucho tú piensas. Algunos tapones grandes. Tu mamá. Aquerosísima. Pero eso era cuando yo iba para la escuela. Cuando yo iba para la escuela. Nenés son horribles. Horribles. Yo lo he pasado horrible. Y entre eso yo creo que ya somos un tapón. El novelero. Nunca se muere en su casa. No, son estadísticas. Todo esto lo tenemos que usar para producir. Tu vida tiene que cambiar. No, yo creo que lo que tiene que seguir evolucionando, tengo que seguir creciendo. Ay, vas a cambiar, pero yo no quisiera. Yo creo que todos los días uno puede mejorar algo. Tiene que haber algunas cositas que uno va trabajando siempre. Uno nunca está, ya estoy set, tú sabes. Pero cambiar no, o sea, no busco un cambio radical. Lo que sí quiero es la evolución, ¿no? De quien soy. Bueno, chicas, porque entró un proceso, ¿verdad? Que en algún momento se me acabará la batería, pero a mí me pusieron dos de Berred y ahí que han durado, y han durado, y han durado. Bueno, ¿cuál durar más? No se sabe si la de Berred o la ser cualquiera. Tengo que mencionar todas, porque como aquí no se puede decir mal, que ahora tengo que tirar todas comparativas para que no hayan problemas con la industria pública. Yo creo que es que tú piensas demasiado. Va a cambiar porque tienes que ir evolucionando, pero no sé qué tiene, no sé qué tendría que cambiar yo. ¿No será la soledad que da el fondo? Puede ser. ¿Hace rato que no hablabas con nadie? Sí. Bueno, con el perro, hace como un ratito. Por eso, pero no te contesta. Tienes que hablar y hablar. Yo lo digo que me contesta. Ah, bueno, tu caso es diferente. Yo por lo menos me analizo todos los días, y siempre digo, quédale un poquito más aquí. Tienes que bajarle dos allá. Estamos en constante cambio, Mirayda, yo creo que sí. Cuando inventaron el reloj, ¿cómo sabían la hora que era? Bueno, primero que tuvieron que dividir, inventarse unas líneas para dividir el mundo, y gracias a Dios la pegaron. Yo no sé cómo ya los midieron todos esos metros por ahí para abajo, pero gracias a Dios te hicieron a Greenwich y la latitud cero. Mira, tú estás bien. por el sol, por el sol, por el sol, por el sol, ¿no? casi 200 invitados en este programa, y a mí nadie. Nadie. es que terminamos esto y voy a buscarlo en mi celular. Es como que el que gana escribe la historia, ¿no? Bueno, el que inventa escribe las reglas del juego. No me quiero poner muy inerte, porque me va a decir Dewey Houser en vez de Eric. ¿De qué línea tú estás hablando? Greenwich, paralelo cero. Se me están hasta saliendo de arriba. Mira, tenías que venir tú a hacer una de las mías. A ver, y me peguen la gana, me van a pegar, porque te dije eso, mira, no, yo soy la que voy a postear esto en Facebook. Porque acuérdate que la hora se basa en la rotación de la tierra. No me hagan bendito, que me van a tener que poner un programa de ciencia con Otto Penhainer. Hay que darte dos horas, ¿eh? ¡Oto! Este, tengo una amiga que fue un taller en Colombia, donde está cinco días sin reloj. Y ella me dice lo fuerte que el cuerpo se controla por el reloj. A ti te da hambre porque sabes la hora. A ti te da sueño porque sabes la hora. So, el reloj es algo bien fuerte. Pues vamos para allá. Ahora, lo del reloj, te juro que no sé. ¿Cómo rayos? ¿Se van a sacar la hora? Era algo del, no era por el sol. Como que. No cambies, Melissa. No cambies. de gracia. Igual tú. Cambieró muchísimo, ¿verdad? Ha sido un placer conocerte. Igualmente. Gracias. Váyase a bailar ese lobby, que sé que le gusta. Me encanta. Ahí vamos todos. ¿Bailamos juntos? Vale. Vale. Y nada, me tienes confundida, tengo que buscar yo en Google. Pero, si eso dice todo el mundo. Pero, ¿de qué reloj estarán hablando? ¿Del que tiene la tierrita? ¿Tú ves? Ahí me confundiste abajo. Eres un condenado. De viejitos en el parque. No, yo no voy de viejita para ningún parque. ¿Con tu? No, y contigo menos. ¿Qué es eso? No se va a callar la boca y va a estar ahí. ¿Qué es la boca? No me ha dejado ni dormir. No se va a callar la boca. Gracias por ver el video.